Así es, qué importante respetar también que hay héroes en la primera línea que están arriesgando sus vidas por nosotros. Y bueno, tenemos más también la pandemia de coronavirus, nos trajo incontables malas noticias, pero también hay información que nos mantiene con esperanza de un mundo mejor. En Venecia, una organización benéfica entrega comida a personas de la tercera edad que se encuentran en confinamiento. Lo interesante de esta acción es que usan como medio de transporte las famosas góndolas. Mientras que en Estados Unidos, la policía del estado de la Florida realizó un hermoso gesto para agradecer la ardua labor de los profesionales de la salud. A continuación, los detalles de estas interesantes notas. Con jornadas laborables tan extensas, los profesionales de la salud están dejando sus vidas personales a un lado para atender a los pacientes contagiados de COVID-19. Es por esto que en el estado de Florida, en Estados Unidos, decenas de policías como muestra de agradecimiento formaron un corazón con 14 patrullas estacionadas en las afueras de un hospital de la localidad. Antes de encender las luces de casi 100 patrullas estacionadas que formaban el corazón, los oficiales del departamento aplaudieron a los profesionales de la salud. Algo que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Una organización benéfica en Venecia, en Italia, entrega comida en las famosas góndolas a personas mayores o familias vulnerables que no pueden comprarla. Y es que aprovechando la falta de turismo sobre estos medios de transporte y la ausencia de movilización por las aguas de Venecia, esta entidad sin fines de lucro tuvo esta noble iniciativa. Recientemente se ha confirmado que las aguas de los canales de Venecia se han tornado cristalina después de semanas de confinamiento de sus habitantes. Incluso la paralización de los barcos han permitido observar a los peces y otros animales poco habituales que habitan en esta zona turística italiana. El video de una religiosa en Perú que conduce un tractor de gran tamaño, utilizado con el fin de desinfectar las calles de la ciudad de Moró, saturó las redes sociales. La monja no dudó un segundo y rentó una fumigadora con una capacidad de 1.200 litros, el cual es enganchado al tractor. Cabe mencionar que por el momento esta entidad de Perú no ha tenido ningún caso positivo por contagio. Así que el trabajo de la monja ha ayudado mucho para evitar la propagación del COVID-19. Quédate.